Tendremos que de alguna manera tomar conciencia y hacer valer las leyes que tenemos. Para eso se declara un ciclo histórico. La medida que perdemos identidad, ustedes saben que cuando una nación va de a otra, lo primero que hace es mantener los monumentos, los bibliotecas. Un pueblo que no cuida su pasado es muy fácilmente borrar y someter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.